Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta conferencia de prensa junto al profesor Miguel Ramírez. Le damos la bienvenida a todos los periodistas que nos acompañan el día de hoy y también a la gente que nos sigue en vivo a través de la señal de Wonders TV por Facebook Live. Damos inicio rápidamente a esta conferencia con las preguntas de don Ricardo Fernández de Golazo en UCB Radio. Bienvenido, don Ricardo. Gracias, Nicolás. ¿Cómo le va, Miguel? Gusto en saludarlo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hace tiempo no teníamos conferencia. Sí, hacía rato, sí. Miguel, ¿cómo han estado estos días de trabajo aprovechando esta para que tienen ustedes producto de tener los partidos completos? ¿Cómo han estado estos días pensando en los tres últimos partidos que se le vienen a Santiago Wonders en el campeonato? Lo primero era el poder desintoxicar a los jugadores con la seguidilla de partidos que tuvimos porque se acumuló bastantes minutos, se acumularon viajes y se acumuló un buen cansancio. Y ahora hemos estado compensando en estos días y se nos va a venir de aquí al 5, que es el partido cuando ya está programado, el partido con Curicó. Una última carga para terminar de buena forma estos tres partidos fundamentales para nosotros. A propósito de aquello, Miguel, afortunadamente ya está programado ese partido con Curicó el viernes 5 a las 21.30, lo cual me imagino le permite planificar lo que es mejor esta semana y parte de la próxima que se le viene el partido, ¿no? A medias solamente porque no sabemos si con la UD Conce vamos a jugar 3, 4, 5 días después y qué va a pasar con el último partido con Iquique. Entonces es importante el tener la fecha ya clara para todos los equipos, para poder planificarse de buena manera. Siento que van a esperar los resultados de los partidos pendientes para poder entregar esa información, pero sería muy bueno que la tuviéramos lo antes posible. Siente, Miguel, que ya cumplieron la misión de mantener al equipo en la categoría, si bien matemáticamente aún no están salvados, pero futbolísticamente ya prácticamente sí. ¿Piensan ya en otro objetivo de lo que es clasificar una Copa Internacional, que lo tienen ahí bastante cerca? Futbolísticamente este equipo ha mostrado una impronta importante en los últimos partidos, a pesar de las adversidades, a pesar de los rivales, y en el año ha mostrado una identidad que por ahí nos ha permitido estar en la posición en la cual estamos. Lamentablemente hemos tenido altos y bajos y eso, por supuesto, es algo que para nosotros es una tarea pendiente. Y lo que viene para adelante son nueve puntos que esperamos poder conseguirlo. Son dos de visita, uno de local, y hacernos fuertes. Esos nueve puntos para nosotros nos vendrían muy bien en la tabla de oposiciones. El consolidar a Wander en primera división es el objetivo número uno. Y mientras más arriba terminemos, mucho mejor. Y la última de mi parte, Miguel, estas dos semanas, tres semanas prácticamente, en que no tienen competencia, le ha servido, me imagino, para recuperar a algunos lesionados. ¿Cómo están, por ejemplo, Alarcón, Rotondi, el caso de Sequiel Luna también, y tal vez algún otro que se me quede en estos momentos que no recuerdo, pero ¿cómo está el tema de los lesionados? Han ido evolucionando en la medida que sus lesiones la permitan. El que va más atrasado, lamentablemente, ha sido Sequiel Luna, que se ha demorado esa molestia que tuvo después del agarro, y lamentablemente lo ha tenido aquejado por mucho tiempo. Lo de Rotondi no es fácil, es difícil. Lo mismo que Pancho Alarcón, que está con una fractura ahí en una costilla. Esperamos tenerlos a la mayoría. No sé si Luna alcanzará a llegar a alguno de los partidos, pero espero que Rotondi y Pancho no tengan problema. Perfecto, Miguel, muchas gracias. De nada. Continuamos con las preguntas de don Nico Arancibia, la estrella de Valparaíso. Gracias, Nico. Hola, Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Nico. Miguel, por lo que acabo de escucharle, usted insiste y mantiene estar en la misma línea que nos viene diciendo desde el principio del torneo, que el objetivo número uno, sin duda, es consolidar al equipo en primera división. Pero me imagino que más allá de aquel objetivo, que sin duda es muy importante, usted como entrenador debe tener ambición, así como los mismos jugadores. Me imagino que más allá de que el foco es ese, debe pensar en la posibilidad latente de clasificar un torneo internacional, en la que además entiendo sería su primera clasificación a un torneo internacional desde que es entrenador, si mi memoria no me falla. Me gustaría saber cómo maneja esa ansiedad y si efectivamente, más allá del objetivo claro que es mantener al equipo en primera, de todas formas piensa en aquello. Con San Luis estuve a un gol de conseguir un torneo internacional. Y me hicimos un gol y lo anularon, mal anulado, y quedamos con las ganas. Por supuesto que uno, como jugador, como entrenador, como persona, tiene ambiciones, tiene deseos, y uno trabaja siempre para, por lo menos yo, trabajo para lo mejor, para buscar la excelencia, o estar lo más cerca posible a la excelencia. El objetivo que yo tenía cuando llegamos a nuestro cuerpo técnico, desde un principio fue salvar la categoría, evitar que descendiera a la segunda división, Santiago Wander, y luego al año siguiente, por supuesto, era ascender y estar en primera división. Y el objetivo de este año es consolidar al equipo en primera división, estar lo más arriba posible. Y si eso significa estar en un torneo internacional, bienvenido sea. Por eso yo digo que son nueve puntos para nosotros valiosísimos, importantes, y vamos a ir por esos nueve puntos. Me imagino que si el objetivo es ir por esos nueve puntos, al mismo tiempo piensa en lo que pasaría si se logra. Usted dice que quedó, entre comillas, picado, después de aquella experiencia de San Luis, donde se quedó afuera por un gol de un torneo internacional. Me imagino que también le gustaría estar el próximo año con el buzo de Wander en caso de que se consiga el objetivo. Por supuesto, esa es la idea. Estar en un torneo internacional para todo es motivante, pero hay que tener claros los objetivos institucionales. Eso yo siento que es lo principal, que es lo que se busca y que es lo que se quiere. Entonces, no hay que volverse loco por estar en un torneo internacional, si no tienen las herramientas para participar, si no tienen las herramientas como para poder hacer el papel que uno espera, porque ir por ir, la verdad, no vale la pena. Pero mis objetivos yo los tengo muy claros. Y mis objetivos son nueve puntos. Eso es lo que quiero. Y seguramente al jugador que le pregunte, este va a decir exactamente lo mismo. Porque hay una gran motivación, un gran deseo de logros de este grupo de jugadores que ha entregado lo mejor de sí para tener a Wander en esta posición privilegiada en este momento, dependiendo única y exclusivamente de nosotros el poder obtener estos logros importantes para nuestras carreras. ¿Se mira complicado el hecho de que los tres partidos que faltan, dos de aquellos sean en condición de visitante? Es lo que usted mismo ha dicho, que es una deuda pendiente que tiene el equipo en este campeonato. Es que, a diferencia del inicio del torneo, todos estos partidos que quedan, todos nos estamos jugando algo. Entonces no hay espacio para especular. Y para nosotros es muy bueno eso, que no tener rivales que entren a especular. Entonces, en ese sentido, siento que nuestro juego nos va a ser favorecido por el hecho de que los tres rivales que tenemos que enfrentar tengan que salir a jugar. Perfecto, Miguel. Y la última por mi parte, y disculpe que lo saque del presente de Santiago Wander, porque no hablábamos hace tiempo, usted mismo lo dijo. Pero, Reynaldo Rueda se fue de la selección chilena. Aún se está buscando a un reemplazante. Se habla mucho de la posibilidad, no de la NFP, sino de los medios de comunicación, de los mismos entrenadores, mismos futbolistas, de la posibilidad de que se le debería dar una oportunidad a un técnico chileno. Me gustaría saber si usted comparte aquella opinión y si cree que hay algún candidato idóneo para aquel cupo. Sí, por supuesto. Yo siento que es momento para un técnico chileno. No me cabe duda que el Cotosierra, Iguazay, están capacitados para poder dirigir a esta selección. Es momento, pero es así como a nosotros los técnicos nacionales nos cuesta. Siempre va a costar mucho más. Y tenemos que convivir con esa exigencia. Por más que uno trabaje, planifique bien, se necesita el logro para poder estar en una en una selección. Y siento que tanto Ivo como el Coto, el Cotosierra tienen espalda, tienen una buena base como para poder entrar a dirigir una selección que sin duda tiene mucho que entregar todavía. Esta generación de jugadores ha sido súper exitosa en nuestro país y en el extranjero. Y no me cae duda que todavía les queda cuerda para rato. Y tanto Ivo como el Coto Sierra le podrían sacar rendimiento sin problema. Muchas gracias. Continuamos con las preguntas del Mercurio de Valparaíso. Vicente Rodríguez. Bienvenido, Vicente. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Vicente. Ya le respondió un poco a Nico esta pregunta, pero un poco más específico. ¿Cómo ven a los tres rivales que se vienen ahora? Porque si bien son equipos que no están pasando un momento tan bueno, todos están jugando a la permanencia y eso me imagino que los hace más peligrosos. ¿Cuál es el análisis que hace usted de Curicola o de Conce y Deportes y Quique? Son tres formas de jugar distintas de los tres equipos. Uno más directo que otro, otro de más elaboración, otro de más presión. Pero como tú dices, acá lo importante es que los tres equipos se están jugando algo en estas tres fechas que quedan. Y los que tienen partidos pendientes más aún. Entonces, para nosotros siento que el hecho de enfrentar a equipos que tengan que salir a proponer, que tengan que salir a jugarse su opción nos da una posibilidad más de tener espacios que muchas veces con equipos que se vienen a defender o que juegan a no perder para ganar tratan de lograr objetivos. Entonces, son tres rivales idóneos como para poder jugar de la manera que nosotros nos acostumbra y nos acomoda. Miguel, y hasta ahora están a solo dos puntos de Curicó en la tabla general. De ganar ese encuentro asegurarían ya la permanencia y de paso se meten de lleno en la pelea por un cupo a Sudamericana. ¿Siente que ese partido ante Curicó es el más relevante? Obviamente que son todos importantes, pero ¿siente que ese partido va a marcar en cierta medida la pauta de lo que va a ser esta recta final? Es importante, es importante. No sacamos nada con ganar a Curicó y después perder con la U de Conce y perder con Iquique. Por eso siento que estos nueve puntos para nosotros son fundamentales en la medida que estemos bien enfocados en lo que tenemos que hacer y en lo que vamos a desarrollar como juego, como idea. siento que tenemos muchas posibilidades de obtener los nueve puntos. Si bien es cierto el equipo rival juega, el equipo rival también va a querer ganar, pero se va a jugar en distintas instancias como se ha jugado hasta el momento. Miguel, ¿en qué aspecto se están enfocando en estos días de receso? Obviamente, además del tema físico, Néstor Canelona hace unos días nos contaba que sentía en quizás cierta fragilidad en ambas áreas porque le estaban convirtiendo muchos goles y estaban anotando poco. Coincide con Néstor, lo ve como una preocupación y cómo se está trabajando eso. Se está trabajando primero en la recuperación absoluta de los jugadores y eso en lo físico, en lo psicológico también, Enrique Aguayo también está trabajando con ello, en la parte nutricional también porque es fundamental para el tener a los jugadores en las mejores condiciones posibles. En el aspecto técnico, táctico, por supuesto, es importante, o sea, lo más importante es el partido que viene. En la medida que nosotros entregamos el arco en cero, va a ser mucho más factible el poder desnivelar y quedarnos con los tres puntos. Entonces, la primera valla es Curicó y la forma que ellos tienen de jugar es lo que nosotros estamos desarrollando como trabajo para poder encontrar esos espacios que tenemos que aprovechar a este Curicó que también necesita de puntos. Y por último, Miguel, ¿ya se está trabajando en la renovación de jugadores como Ratón, Matías Fernández, Luna, Juan Soto, entre otros? La verdad, no sé. Yo termino contrato una vez que el campeonato termine y no creo que sea prudente todavía el renovar jugadores si no se tiene claro quién va a dirigir el próximo año. Gracias, profe. Que tenga buena tarde. Gracias. Continuamos con las preguntas de Don Diego Mora de Aguante.cl Bienvenido, Diego. Gracias, Nico. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, Diego. Profe, le quería preguntar sobre los jugadores. ¿Cómo es lo que usted, desde el punto de vista del desgaste que han tenido? Porque ha sido un 2020 extraño, estuvieron encerrados cinco meses, dos veces jugando partidos prácticamente cada tres días hasta el día de hoy que recién han tenido un par de semanas de descanso después de tanto trabajo. ¿Cómo es lo que usted, desde el punto de vista del desgaste, sobre todo el desgaste mental que han tenido muchos están de vacaciones, ellos no pueden estar de vacaciones, imagino que eso también influye un poco en el trabajo, ¿no? Sí, por supuesto, pero si hay algo que yo destaco en este grupo de jugadores es el compromiso, el profesionalismo, porque se han cuidado para estar siempre en la mejor forma posible. han habido muchos equipos que han tenido problemas con el COVID y nosotros afortunadamente la hemos sacado limpia hasta el momento y eso habla bien del cuidado. Ha sido un año súper extraño y difícil de repetir en otros torneos. Ya esta es la primera experiencia para todos, para todos nosotros que estamos viviendo el día a día en el fútbol con esta situación y la respuesta de los jugadores ha sido extraordinaria, ha sido fundamental para el tener la posibilidad de consolidar al equipo en primera división y sumado a eso con grandes opciones de poder clasificar a un torneo internacional. Entonces, esto es únicamente por el compromiso de cada uno de los jugadores con el trabajo nuestro. Ese respeto y ese respaldo que ellos nos han mostrado siempre ha sido fundamental para desarrollar nuestro trabajo. Y el profe recién dijo que obviamente no se sabe quién va a dirigir al equipo la siguiente temporada pero su continuidad y la de su cuerpo técnico se va a ver recién cuando termine el torneo, ahí van a comenzar las negociaciones, se van a sentar con la dirigencia o ya se está conversando, ya se está viendo la posibilidad de continuar en el club. Yo creo que va a ser en ese momento, yo creo que va a ser en ese momento que es lo lógico, pero por supuesto ahí va de la mano los objetivos, los objetivos para el 2021. ¿Qué objetivos tiene el club y cuál es el proyecto que se quiere desarrollar? En estos dos años y medio que llevo dirigiendo acá, los objetivos que estaban trazados los hemos ido cumpliendo paulatinamente y con creces. Lo mismo me pasó desde el inicio, desde nuestra llegada y por supuesto quiero terminarlo de la mejor manera posible porque el camino, este camino que elegí de ser entrenador es largo, es largo y un logro como este que se está llevando a cabo siento que es súper importante no solamente para el cuerpo técnico sino que para el jugador, para los dirigentes, para la institución, el hecho de ir creciendo de la mano. ¿Y para ustedes en lo personal siente que quizás es un buen momento para dar un salto en su carrera como técnico? El salto que quiero dar y que es un logro, tener un torneo internacional ahí en mi currículum, ese es el logro más importante que en este momento estoy buscando. Perfecto, gracias profe, que les vaya bien. De nada. Muy bien, dejamos hasta acá entonces la conferencia de la ordenza del profesor Miguel Ramírez, le agradecemos a todos los periodistas y a toda la gente que nos vio en vivo a través de la señal de Wonders TV. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!